Me decía, que alegre me decía Voy a hacer los cantones Como el que hunde ranchero De los juguetos, de la lana De los melos, de los cielos Allá de rancho grande, allá donde vivía ¡Alea rancherita! ¡Vale de Lucía! ¡Es que no se quiera, no se quiera! ¡Voy a hacer los canales, de lasсillas, de la lana ¡Vino a hacer los canales, de las salvadoras! ¡No se quiera, no se quiera! ¡No se quiera, no se quiera! ¡No se quiera!